Porque no teníamos agua, a veces teníamos que recoger en tachito, pero tuve que hacer este tanque y dejarlo llenando de noche, porque llega un poquito y ya de noche ya me llena. Sí, ahí está abierta la llave, ahí está abierta, ahí cierra. Nada de agua, no llega nada de agua, en el día no llega nada de agua. El problema con el abastecimiento de líquido vital se agudiza en los barrios del Cantón El Carmen. La Restrepo, Atenas III, Unión Popular y la Parroquia IV de Diciembre son algunos sectores en donde los habitantes sufren cada día para recolectar agua. Sí, un año va a ser, porque al principio cuando se instaló el pozo de agua que está acá, a mano izquierda, nosotros teníamos buena agua en este barrio. Y no sé, de un momento a otro el agua fue bajando, bajando, ahora ya no nos llega, el agua no nos hacía falta, pero ahora debastecemos del agua vital. ¿Ustedes ya fueron con documentos al municipio, en comisión, para hacer su respectivo reclamo? No, todavía no, porque la otra vez vino y vinieron parte del municipio a hacer unas limpiezas en las tuberías, nomás a destapar, pero de ahí se quedó en nada, solamente ellos dijeron que iban a venir a hacer un mantenimiento más seguido, pero no han estado. En algunos domicilios el agua llega a cuentagotas, y en otros tienen suerte si logran llenar algo los reservorios. Yo de noche tengo que esperar que caiga un poquito de agua para coger para el otro día. ¿O sea, que llueva o del mismo agua? No, de la misma que cae de la llave, cojo ya ahí a reunir para el otro día hacer la comida, porque si esperamos que en el día haya, en el día no cae ni gota de agua. Como yo tengo una piedra ahí, cogemos, pero esa piedra ya tenemos que limpiarla, porque ya se llena hasta de gusarapos, tenemos días que no la podemos limpiar, pues si la limpiamos nos quedamos sin gota de agua. Los moradores manifiestan haber dialogado con los responsables del Departamento de Agua y Alcantarillado del Gobierno Municipal, quienes supieron manifestar que ciertas tuberías están sedimentadas, otras llenas de aire, mientras que en otros sectores todo está perfecto, aunque la realidad es otra. A las cinco de la mañana hoy día me llego a mí, pero media hora fue mucho. Teníamos cualquier cantidad de agua, pero ya no llega. Yo no sé qué es lo que está pasando. No sé dónde se la llevan para allá o se la llevan para allá, pero lo importante es que no hay. Al centro, no sé dónde, pero no hay. En el barrio 12 de noviembre de la Cooperativa Unión Popular, los habitantes manifiestan que todo iba bien, hasta que realizaron trabajos en la distribución del agua desde el barrio hasta la parroquia 4 de diciembre. La semana pasada, dice que han venido del municipio, con la gallineta de allá de la institución, ha abierto la zanja y se han conectado, desde la parte de abajo, se han conectado para el 40, porque dicen que para allá no les llega el agua. Y sin embargo allá en el 43 tanques de agua, no sé por qué, creo que se le han dañado las bombas, no sé, pero vuelta a nosotros acá nos han dejado sin agua. Estamos hablando de que este tanque le daba servicio al 12 de noviembre, nada más, ¿verdad? Sí, a la cooperativa 12 de noviembre, también se le da aquí a la Alameda, al otro barrio, también para el otro lado, acá donde los señores Coveña, a todas esas partes se le dio el agua para allá, y llega normalmente, pero ahora que el agua se ha ido para el 40, ya quedamos sin agua, están los moradores aquí arriba de la loma. Una cuadra del tanque elevado y padecemos de líquido, nos carecemos de líquido. No sé qué autoridad mandó a hacer este trabajo, porque no han socializado con nadie, o sea, los moradores, aquí hay una directiva, yo soy parte también de la directiva aquí del barrio, hay un presidente, y hasta la vez conocemos nada, solo porque los moradores mismos dijeron que habían escarbado ahí, habían conectado el agua, y es que llegamos a saber, si no después lo hemos sabido. Los moradores solicitan solución en lo más pronto posible, ya que abastecerse por medio de tanqueros les resulta costoso, y en las condiciones económicas que viven no pueden darse el lujo de gastar de 10 a 15 dólares cada día por medio. Les podríamos hablar de unas 80 familias más o menos, que se nos ha ido el agua totalmente. Con cámaras de Darwin Sedeño, Over Mendoza, Ciudad al Día.